Los inversionistas observan cuidadosamente la caída de los precios del petróleo que desde junio ha disminuido más de un 50%, pasando de 107 dólares por barril a por debajo de los 50 dólares. Yo esperaría con los precios del crudo actualmente. No sabemos la dirección de los precios del petróleo. Pensamos que puede bajar aún más antes de que pueda subir. Una de las razones es la alta producción de crudo debido a nuevas técnicas de extracción. La producción de petróleo de esquistos está entrando en el mercado y empujando otras fuentes de suministro que solían venir a los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos. Están tratando de buscar mercados para estos. Venezuela es una de las economías más afectadas por esta situación en la que de acuerdo al economista Francisco Faraco, el gobierno de Nicolás Maduro está jugando una política de no tomar medidas, lo cual lleva al país a un proceso de empeoramiento acumulativo, haciendo necesaria la ayuda de su inversionista más grande, China, donde durante la visita del mandatario venezolano, se estaba buscando una inyección de fondos que ayude a impulsar la economía. Los chinos le van a exigir a Maduro mucho más de lo que le puede exigir el Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional te exige el cumplimiento de ciertas políticas. Los chinos te exigen el cumplimiento de ciertas políticas y garantías reales para dar crédito. Los expertos indican que esta baja en los precios del crudo frenará las inversiones de las compañías petroleras, lo que para economías que dependen de este recurso natural no son buenas noticias. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.